¿Qué pasa chavales? Aquí Zombie y seguimos con Inazuma Eleven Go Cronestone Llama de Random Lock y nada gente, esto estoy grabando un par de días después, en plan lo grabé todo como hará lo que sé unos 3 días todo lo que estáis viendo hasta el capítulo número 10 y pues estoy viendo que tiene bastante apoyo gente la verdad es que estoy viendo apoyo por vuestra parte y que os está gustando la serie por lo que estoy viendo, que ya no sé si os está gustando de verdad o no, pero por lo que he visto, sí entonces nada, vamos a seguir con Inazuma Eleven, la verdad me está pareciendo muy interesante pues todo esto de, bueno, Cronestone y tal, obviamente a mí Inazuma siempre me ha gustado y pues un contenido que bueno, al fin y al cabo, yo lo he disfrutado pero no grabándolo, ¿vale? entonces nada, como estoy viendo que os gusta, pues yo os pongo con vosotros aquí, full de mambo y luego ya, pues sí que, pues seguiré con Pokémon obviamente y seguiré con Inazuma y pues ya está, ¿sabéis? hasta que no encuentre un contenido así que digamos, wow, vamos a darle a esto ahora mismo vamos a estar así, chavales pero bueno vale, ahora tenemos que volver al presente, cosa que, bueno cosa que, en la cual, no habrá cambiado nada creo que sí, bueno, aquí está Ricardo con su novia que sí, queda una pena esto fue delicioso, ok vale, una gente muy peculiares pero el Tokichiro este no nos hace agonísimas con él vale no lo hiciste, venga Tokichiro, tenemos grandes planes para ti oh, de acuerdo vale más vale, pues episodio de tiempo terminado, gente me la pela Arian, tú, bueno, Solomón me la pela ¿te voy a guardar? yes eh, nos vamos tan mal, gente la coña Instituto Raymond, el presente la, la, na, na, na ah, esto es Goldie no, no me equivoco así que episodio 5, viva viva España, viva España no, 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 Francia no España gente, los franceses no fuera de aquí, los franceses hombre creo que todos hayan vuelto a la normalidad yo también pero ¿por qué no vamos al edificio de fútbol? para comprobarlo el edificio de fútbol no, no puedo qué pena eh, vamos por aquí vamos por acá y nos fuimos dale mambo bella, todavía lo tiene cerrado tenemos que hacer para arreglar las cosas si ya hemos ganado el protocolo omega 2.0 bueno, si nos quedamos aquí parados no nos vamos a enterarnos de mucho vamos, empecemos empecemos Arion, por fin Arion, por fin que va a estar del entrenamiento menudo capitán tenemos hostia ¿es señor? no, no o señor yo creo que no yo creo que en su día cuando miramos el equipo no teníamos señor ahí los duplicados de Frey se han pirado nos fuimos vale, no no era señor ya decía yo digo señor y mamá hola hola caracola el 10 estamos ante otra paradoja ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo gente? ¿cómo dice? hostia este personaje tiempo ya es tío rifles madre mía madre mía antes que nada recordamos tenemos que hacer la formación porque esta está aquí la coña que acaba de pasar vale es por aquí vale esto es Marcion vale dice no tiene mucho tiro vamos a poner a quien teníamos nosotros a este el archipegaso globalista ponemos a esta sí tú que no y alguno de defensa regate 107 pero esto que es vamos a quitar a este rompe tiros vale pero en silla claro este sería aquí y este por este sería lo suyo la gente o no carga de elefantes también claro vamos a poner este y es que diría de poner aunque sea el archipegaso aquí porque es que ya por lo demás es que todo es tiro aunque lo de Arion y tal es el rodillo el mix más ok ahora vamos a dejar así gente por ahora y jugadores vamos a quitar las rifles y vamos a poner a Marcion estamos locos Marcion literalmente nos ha salvado de muchos capítulos y no quiere o sea no quieren que lo pongamos ¿sabes? o sea me parecía increíble ahí está aquí el Ricardo y un bar es que no tiene sentido que sea con Robinho porque en sí no tiene nada que ver o sea es muy diferente a a Robinho y bueno a todo ahí no tiene sentido pero bueno ahora hacemos unos cuatro Miximax gente con los mitajes que tenemos nosotros en el equipo y ya está vale ahora los hacemos ah por cierto los que veáis este capítulo que hayáis visto a lo mejor uno suelto y vierais que tenía otra vida dije que si llegamos a tantos goles en un partido me subía vale un gol no sé si fueron a cinco o a diez goles creo que eran a diez goles y por eso me lo subí y ya puse la regla de que si llegábamos a diez goles por ejemplo si me mete uno y vamos diez uno no cuenta o sea tenía que ser ventaja de diez sí o sí y ahí ya dije que si hacemos ventaja de diez pues no subíamos una vida vale tenemos que ir a la torre o sea que vamos directamente a ir rápido vale está aquí Alex Zabel o Axel Blaze y aquí se me ha quedado lo de Alex Zabel o sea que claro como era malvado no sé qué bueno malvado era el protocolo este el protocolo el quinto el sector quinto hostia te lo he dado tú por un segundo vale aquí viene gama ya estoy malentendido hostia que feo tú yo ve ya a Zanark quién es me hace ilusión ya velo ahí está ya se ha escapado a Zanark así que es que que flow tiene el cabrón la mañana siguiente uff eso que habíamos dicho que hoy vendríamos temprano a entrenar todavía no ha aparecido nadie esto es lo de Gaby y y y el otro y el editor sí creo que sí no es que nada no ha resfriado vale mi gente perdón no me guste viaja a la edad media con la caravana nos fuimos ya ve yo quiero hacer lo de Missy Max Arion coño de verdad no me dejan hacer nada venga nos fuimos para allá me va a dar una rara lo de Goldie y tú porque no es Goldie o sea es es que es otro diferente a ver que tiene mucho tiro y me va a venir de locos seguro aunque no tenga super técnica tampoco me puede joder eh me he reventado bastante estamos en España gente no es Francia para nada es Francia es España la gente yo no sé por qué puse en Francia no puede ser España no entiendo en vez de ponerme a Juana de Arco ponme yo que sé a tampoco a España a voy a decir un nombre pero creo que es mejor mejor me callo hay Wonderbot tú mi niño vamos a hacer Miss y Max vale este luego lo van a obtener así que nada todo lo van a obtener después se lo damos a ver es que Marquion ya tiene al Ruinjo y no se puede quitar todo a solo Moth venga con quién creo que los que tienen luego un Mix y Max tiene que ser mayor de 25 tú yo que pues nada toca esperar a la gente entonces putador pues nada tenemos que ir a busculeo 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 no sé cómo se dice ni pute no sé decir hola la la le baguette los compospa eh cagando y poco más no tengo puta idea para que quiero saber francés no sé de nada yo soy español español hostia ah y aquí sí se ve el romano no que es tan arc es tan arc tú jodate la polla que sea roma bueno hoy ya estaría ¿no? me da le pega le pega a roma a mí al menos me pega a otra gente yo no a mí al menos sí ¿cómo? decídme qué se siente chusma menudo chusma todos son unos chusma gente vale aquí no me acuerdo que tenía que hacer tenía que hacer yo aquí los que han salido rápido vamos a sacar a la que una fotillo tú sabes ya por aquí venga nos fuimos nos escapamos de la cárcel mi gente nos vamos a escapar nos escapamos nos escapamos ¿qué te vas haciendo? yo no estoy haciendo nada yo manito pero lo que queda lo voy a huir porque tú me has encerrado aquí por la cara no sé si tú encerrarme a mí yo encerrar a ti esto va así pipan vale pues vamos a conocer a Juana de Arco ojalá no se me hubieran ido a los clonas de Faith y tienen todavía a Juana de Arco parece increíble pero bueno lo que hay no gente tengo un caramelillo para mí vale entonces sí este se queda vigente y Aitor supongo que será este supongo cada uno lo suyo pero creo que sí es que como no tengo ni idea de quién es quién yo me sé los básicos Arian Ricardo y Lothop porque se veía al principio ya esto no se ve en ningún fijo pero bueno tenemos que ir al pueblo de Bacolod Bacolod a ver pues Bacolod parece un sitio un poco desértico hombre está en la mitad de guerra Goldie no sé qué te esperas está en la mitad de guerra está en la mitad de combate y tú dices que está desértico hombre no si querés no va a estar desértico para ti hija no piensa la tía está ahí a lo suyo está tonta está gilipollada pero nada teníamos que hacer un entrenamiento especial si no lo recuerdo mal veis aquí sin hacer ninguna tontería que no es todo típico de estás con tu grupo de colegas y dicen no hay huevo tirarse del campanario todos vivo gente o al fútbol en el patio o al fútbol venimos a la a la antigua Francia sopa para jugar al fútbol o para hablar de cosas vale ahora y pásame el balón está aquí rezando y nosotros jugando a una pachanguita pero que ocurre bueno aquí le explicamos a la zona de arco que es el fútbol así que esto es lo que llame fútbol no esto es una pachanguita esta es la mía ahora de hacer miximax y el wonderbot aquí sacándose sus pistolicas está en mitad de una guerra y él no tiene otra cosa mejor que hacer que sacar una pistola ¿ves? ahora si que tiene motivos para pensar que somos espiados hombre no una puta pistolita pues tú que quieres que haga o sea es que realmente wonderbot es el más inteligente del mundo o sea yo no he visto robot más inútil que bueno si Doraemon pero por lo demás son iguales tú azul bajito robot pechoncho inútil todos iguales tú yo creo que aquí level 5 dijo a ver queremos un robot que sea inútil como lo hacemos Doraemon punto ya está yo creo que se le vino a la cabeza lo de Doraemon y pues a ver a este lo hicieron del chino pero es lo mismo al patio cuando esté listo vale no sé para qué tengo que ir al patio pero bueno a ver me cuantas Juana si le hemos contado que el niño del futuro si Juana de Arco literalmente en el 1487 diciendo que me estás contando puto niño ve y te tomar por culo bueno no sé el 1487 o el 1847 voy a mi encuentro no tengo ni idea vale yo no he estudiado hagamos a mentir no hostia bueno que esto en verdad sí que lo estudiado pero no me acuerdo no tengo memoria de EPEF pero bueno pues nada tenemos que ir a escoltar a la Juana al día siguiente nos fuimos vale lo bueno es que Marcion no va allí no Marcion es a Ricardo o sea que ah no que no vienen con nosotros tú nada gente no voy a dejar esto por aquí vale el capítulo de hoy no habéis visto el partido y mirad que llevamos una racha de partido todos los días pero nada es lo que hay mociones historia pues podemos hacer otra cosa vale el capítulo más pesadillo lo sé perdón pero no lo que hay pero es que nada nos vemos en el siguiente capítulo y espero que en el siguiente capítulo haya partido porque la verdad es que tampoco a mí me gusta leer tanto pero es que nada gente un besito